Mónica, encontraste a mi papá No, no, no encontré a nadie Ay, Mónica, ¿estás segura? No, Adriana, por favor, no, no encontré a nadie Perdón, perdón Acompáñame, a ver si falta algo a la cocina Marce, mano arriba Paso dos cintura Cintura Mejor voy a cerrar la nube No voy a salir, Adriana Adriana Contéstame ¿Te gusta otra chica? ¿Estuviste conmigo para olvidarla? No No es eso Sí, no sé Lu, tú eres una chica linda Inteligente, interesante Me apoyas con la música Pero por ti no puedo sentir más que una linda amistad Chao, Giovanni Sé que no estás, aunque presiento Que algo se esconde en el silencio ¡Oh, le li, oh, la, la, la Rapíto y los malheres del fútbol nacional! ¡Echo, mamá! ¡Echo enrer! ¡Es tuatha! ¡O, le li, oh, la, la Rapíto y los malheres del fútbol nacional! Están haciendo lindas con las cordistas Están buenazas Están recontra ¿Alegres? Sí, están recontra ¡Hola! ¡Mamita los marantes de tu formación! ¡Eh! ¡Hola! ¡Mamita los marantes de tu formación! ¡Eh! ¡Ataquen! ¡Hola! ¡Mamita los marantes de tu formación! A ver si esa chiquilla puede besarte así No es ninguna chiquilla ¿Cómo se...? ¿De qué hablas, ah? ¿Crees que no me he dado cuenta cómo miras a tu amiguita... Jimena? Vas a dejarme por una chica de colegio Contigo Es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta hacer... A ver si conmigo... Un poquito de alcohol no te va a hacer daño. Bueno, Link. ¿Te imaginas llegar a ser así como mi papá y la señora Meche? Tan felices y juntos durante tantos años. Pero para eso tenemos que estar casados. Sí. ¿Y has pensado en esa posibilidad? Yo tampoco. Kier, yo quería agradecerte por defenderme de esos faltos. Es mi deber y mi obligación. Me demostraste que eres un verdadero hombre. Sí, mientras estés conmigo siempre te voy a defender. Porque soy un hombre. Un hombre de verdad. Un machazo. Eso. Un machazo soy. ¡Hurra, hurra! ¡Hurra, hurra! ¡Hurra, hurra, Jerry! Comisión cumplida. Ay, Erika, creo que te falta mucho por hacer todavía. Chicas, les voy a poner la música que Jerry y yo siempre bailamos en la coreografía. ¡Ahí está ahí, así! ¡No amigas! ¡Ahí está ahí, septí! ¿Me escuchas? ¡Ahí está ahí! ¡Vamos! ¡Eeeeh! Por acá, por acá, por acá, abajo, saltito, saltito. ¡Eso! ¡Vamos, las palmas! Mira, no hay pierdes. Esta gente está bien rara. Así que nos vamos, vengan por acá. ¡Eso! ¡Vamos a bailar! 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 Esta cosa se me no me gustan, hermano. ¡Vamos a bailar! ¡No se vayan! 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 ¡Baila, baila! ¡Vamos a bailar! ¿No quieres bailar? ¡Nada, nada! ¡Uy, enganchaste! No sabía que... ¿Qué más? ¡Uy! ¡Qué malo! ¡Cuándo, cuándo! ¡Qué malo! ¡Ja, ja, ja! ¡No, carroncho! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Au! ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Sabes qué pasa? La gente se ha molestado por este par de raros. ¡Papas, al lado! ¡Baila, patocito! ¿Cómo se ve? ¿El proyectito gay, no? Obviamente, hermana. Aunque creo que me falta... ¡Arrrrr! ¡Cuál chapa, música! ¿Y tú? ¿Te desapareciste? No, no me desaparecí. No, no quiero saber. Yo sí estuve con un hombre de verdad. Sucumbiste. ¡Me gusta! 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 ¡Ay! ¡Pero otra vez escándalos en la residencial! ¡Pero es que estas fiestas no se van a acabar nunca! ¡No respetan el descanso de la gente decente! ¡Manuela! 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 ¿Dónde estás? ¡Manuela está sorda! ¡Manuela! ¿Llamó, señora? ¿Llamó, señora? Por supuesto que te llamé Anda a ver si puedes acabar con esa bullaranga Que hay afuera No se puede, señora Están festejando el triunfo del equipo Ojalá que hubieran perdido Si hubiera sabido Que era para hacer semejante escándalo Ay, a ver si puedo descansar Tenga, tenga, llévese estos cojines Ay, qué horror Cómo no respetan el santo reposo de una vie... De una adulta